Taito naka, taito naka, me puse yo na miaka huibo Pirigo ebo ke panocha, tamu serure ke chimoko Pirigo ebo ke panocha, tamu serure ke marichi Kuawue raye huiko, ne suweme na mutiru Migo e corokachi, ne rosa na huakari Vanarachi si ma boba, tutukuru ya huiboru Vanarachi si ma boba, rara kipa marritu poba Vanarachi, vanarachi, tamani kiraba Vanarachi, vanarachi, tamani kiraba Tawue koriko nare, tasiteka bira kuchara Tawue koriko nare, vasachi ranara chuka Chikure misure rapakuari, kure se huira roko Pirire no chasa va, kokoina kokoina si ma boba Ke tirime tirime narizia va, chichara guaba Chabachi norina sa, nori narina, nori narina Chachachamuri, 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 chachachamuri Chachachamuri, chachachamuri, chachachagusu Chipa huipo chitore, kanaychi warachi, rara huigisure, hueru saparare Nerarira maite, barara huigisure, chachachamuri, chachachamuri Chachachamuri, chachachamuri, chachachamuri Anyway, here isa, we mustahamuri, chachachamuri! Chachachamuri, kanaychi, chachachamuri چeluk Arata huippo chachachamuri, kure suino yaguk ¡Gracias! 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 ¡Gracias!